¡Bienvenidos ponifetianos! Esa es la palabra que acabo de inventar. Toda la gente que nos ve, ponifetianos. ¿Qué es eso? Es la gente, Pontefit, pontifetianos. O sea, los ciudadanos de Pontefit que todos los días nos ven y cada vez somos más, Rebe. Sí, gracias por seguirnos en Twitter. La cuenta es arroba pontifit.tdn. Y gracias a todos por estar hoy aquí presentes porque es un súper programa. Hoy nos acompaña Víctor Rodríguez, que siempre nos hace sudar y nos va a poner una rutina increíble, metabólica y para trabajar el pectoral. Ese pechito de gorila, ¿cómo le llaman? El pechito de gorila, pero además que hombres y mujeres... ¿Está caído? Claro, si se empieza a caer con la edad y se empieza a caer por las hormonas. Pero ¿sabes qué, Rebe? Qué importante es esto, porque las mujeres también deben trabajar pecho. Porque no solamente los hombres debemos trabajar esto. Pero bueno, a todas las personas que quieren escribirnos y les interesa estar en contacto con nosotros, tenemos una sección que se llama El Coach en Línea y nos pueden escribir en arroba rbktd, arroba diegodimarcos, arroba pontefi.tdn y arroba tdn y un bajo tuit. Escriban y contestamos humildemente. Exactamente. Y el fin es viernes. Hoy es un buen día para terminar la semana con un buen entrenamiento. Recuerden, la constancia de toda la semana, pues hoy se hace como que se consagra, porque hoy es el último día quizás de trabajo y hay que hacer ese esfuercito. Y para hablar de esfuercitos, que también tiene que ver con lo que trabajamos, no solo en la parte física, sino en la alimentación, hoy les traigo un tip, fíjate, Diego, acerca del dolor de rodillas. Muchas personas padecen o de dolor o de lesiones. Cuando son lesiones, pues ya directamente con el doctor. ¿Verdad? ¿Sabes? Te digo algo. Estaba leyendo hoy en la mañana un estudio. Las mujeres sufren 60% más lesiones de rodillas, entre ellos porque la mujer es más fuerte en el cuádriceps, pero usa tacones, por ejemplo. ¿Y sabes? Ajá. ¿Sabes también por qué? Porque la mujer tenemos más ancho la cadera. ¿Puedo acercarme? Y esta... La mujer tiene forma de X. O sea, tiene más ancha la cadera, tiene forma de X, y siempre va a hacer esto hacia adelante, ¿no? Exacto. Entonces tiene menos fuerza en los bices femorales y más fuerza aquí, entonces hay mucha tensión en esta parte. Y además se cierra el ángulo hacia adentro, porque tenemos más ancho aquí. Entonces... Yo quería venir a tocarte por eso, no mentira. ¡Ay! Bueno, tienes unos envidiosos, creo, por ahí. Por supuesto. Bueno, vamos a ver. Lo cierto es que hoy tenemos un remedio especial para aliviar el dolor si a ti te molestan las rodillas. Vamos con el rebetín. Muchas personas se quejan del dolor en las rodillas. Si tienes una molestia muy fuerte, lo más indicado es que vayas con tu médico. Y es que la rodilla es una estructura, una articulación muy compleja, compuesta de cartílago, músculo, tendones, ligamentos, etc. Y por esto hay que tenerla bien cuidada. Pero hoy te traigo un remedio natural que te ayudará a prevenir el desgaste y el dolor en las rodillas. Es un preparado muy fácil de hacer. Aquí los ingredientes. Una taza de avena de cocción rápida, un vaso con agua, una taza de jugo natural de piña y una taza de jugo natural de naranja, un puñito de almendras trituradas, dos cucharadas de miel y una cucharadita de canela en polvo. Está muy fácil. Vas a preparar la avena con un poco de agua caliente y vas a dejar remover hasta que la avena se cosa. Vamos después a mezclar en una licuadora los demás ingredientes, haciendo todo un licuado muy homogéneo. A esto le vas a agregar también la avena, lo vas a terminar de licuar y te vas a tomar un vaso de esto todas las mañanas con tu desayuno. Este es un licuado que te ayudará a prevenir la lesión y los dolores en la rodilla y a mantener tus tendones muy fuertes. Ya sabes, ponte fit ahora. Me gustó porque es muy, muy fácil. Y bueno, aquí está Víctor, bienvenido Víctor. Y háblanos sobre eso también, es importante. Gracias. ¿Cuántos de tus entrenos han sufrido problemas de rodillas? Es un tema, hay que cuidar mucho la rodilla, mucho. De hecho, ahorita nos vas a enseñar a calentar antes de empezar. Exactamente. Exactamente. Ese es un tema importantísimo, Vic, porque seguramente muchas de las lesiones, sobre todo en la rodilla, vienen de no hacer un buen calentamiento. Exactamente. Hoy nos traes la fórmula. Me robaste la palabra. Estamos muy unidos, estamos muy conectados. Estamos muy conectados. Sí, de hecho, las lesiones principales siempre vienen de no calentar bien. De exceso. Cuidar mucho cuando estás levantando peso y, por supuesto, calentar antes. Vamos a papá. Sí, exacto. No por cargar más, va a ser más efectivo el entrenamiento. Ok. Entonces, el calentamiento tiene dos fases. La fase principal y la inicial es la que vamos a hacer, que es movilidad articular. Ok. Vamos a comenzar con los hombros. Hacia atrás. Y un pequeño tip a todas las personas que hacen su calentamiento. Deben de hacerlo específico a lo que vayan a trabajar. El día de hoy vamos a trabajar quizás uno muy general, ¿no? Exactamente. Un calentamiento general. Pero entre más específico puedas ser a tu deporte, es mejor. Sí, que de hecho, la fase uno, ahorita, que estamos haciendo, es calentamiento general. General. Ok. Bien, vamos aquí al frente. Rotaciones. Ahí estamos. Movilidad articular, que es la fase uno del calentamiento. Y la fase dos es aumentar la frecuencia cardíaca. Claro. Exacto. La uno calentamos, hacemos movilidad y la dos vamos. Siempre te dicen cinco minutos, el corazón empieza a sentirse más acelerado. ¿Cuánto tiempo deberíamos de calentar? La realidad es que según los estudios es más o menos 15 minutos. La verdad yo nunca calento 15 minutos, pero la realidad es hay que hacerlo 15 minutos. Sí, si realizas algún deporte en específico, sí te lleva más o menos entre 15 y 20 minutos. ¿Por qué? Porque tienes que hacer, como dice Rebe, un calentamiento específico. Exacto. Cuando yo, por ejemplo, caliento para hacer rutinas de fitness, me tardo a veces 30 minutos. Bien, manos a la cadera, vamos a hacer fitness. Porque es un entrenamiento que involucra muchos movimientos de tu propio cuerpo, flexibilidad, y hay que hacerlos como de menos a más, pero en ese tiempo sí son como 30. Yo diría no más de 30 minutos. Mueva la cadera. Eso. Mueva la cadera. Mueva la cadera. ¿Cuáles son los beneficios del calentamiento? Que, uno, vas a evitar lesiones, vamos del otro lado, y dos, te beneficia porque aumenta la fuerza. Aumenta la fuerza y tu desempeño en el entrenamiento. Claro. Y además, esa parte es tan importante para no padecer una lesión. Posteriormente siempre es la misma cosa. Te lesionas cuando no terminaste bien de calentar y estás en frío, el músculo o el tendón no están en acción, ¿verdad? Vamos a hacer flexiones de rodillas. Ahí está. Aquí. Otra cosa importante, Rebe, Diego, es respetar los rangos de movimiento de tu cuerpo, ¿no? Nunca ir más allá del rango permitido. Empezar con semiflexiones, ir bajando cada vez más profundo. Exacto. Hasta que vayamos sintiendo, es mucho de sentir esto del ejercicio. Sí, es sentir, ¿no? Y algo importantísimo. Conectarse con el cuerpo. Cuando te conectas, tú vas sintiendo que la articulación ya se va calentando, como que se lubrica, ¿no? Exacto. Es lo importante. Vamos a hacer giros aquí. Mi tobillo ya está mejor. ¿Ya está mejorcito? Casi, casi. El doc ya casi me da de alta. ¿Ya puedes hacer esto, por ejemplo? Ya. No, ya está bastante. Bien, vamos del otro lado a hacer lo mismo. Es importante los tobillos. Exactamente. Tenerlos muy bien aquí. Bien, vamos a hacer ahí mismo, subir y bajar. Al frente, un poquito de equilibrio. Si no, se pueden agarrar. Tienes tu compañero de al lado. ¡Ah! Mi compañera de al lado, así hacemos equilibrio con mi compañera. Nos tocamos. Bien, vamos del otro lado. Ok. Que de hecho, si ustedes lo están realizando ahorita en casa, se comienza a sentir, se comienza a elevar la frecuencia. Y otro tip también es implementar respiración. Mientras estamos haciendo todas estas rotaciones, inhalamos y exhalamos con esa potencia para ir jalando ese oxígeno a todos los músculos. Exacto. Y esa es la función del calentamiento, activar la circulación a todos los rinconcitos del cuerpo donde vamos a trabajar. Eso ya vemos que vamos como de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Las rotaciones de hombro, de rodillas, caderas, tobillos. Pasas por todas las articulaciones. Pasas por todas. Y una cosa que se nos olvidó es muñecas. Las muñecas, porque de hecho vamos a trabajar muchos push-ups, entonces... Hacer rotaciones a ambos lados, ¿no? Yo veo mucha gente que entra al gimnasio y empieza a hacer lagartijas. No, calienta tus muñecas. Exacto. Porque es como si fuera un vidrio, un vidrio donde tienes que ir dilatándolo de a poco. Entonces, si le ofreces impacto frío, o sea, sí te la vas a tronar. Exacto. Además, recordemos que los músculos que van desde la muñeca hasta casi que el hombro, están conectados. El antebrazo tiene mucho que trabajar hasta cuando hacemos lagartijas. Yo tengo muchos movimientos de estos, lo hice hoy el otro día. Subes, puedes hacer aquí, puedes hacer aquí, o sea... Incluso, por ejemplo, en mi calentamiento específico para mi deporte que hago levantamientos, yo también hago esto. Ah, claro. Sí. También es importante activar los dedos. Venga. A ver, para el siguiente paso, ahorita ya terminamos quizás la movilidad. Este es de movilidad articular, el segundo es aumentar la frecuencia cardíaca. Venga. Entonces, ¿cómo lo vamos a aumentar? Trotando. Esta es nuestra segunda fase. Aproximadamente en la primera fase te llevaste cuatro minutos, aproximadamente, y ahorita en la segunda fase otros cuatro minutos. Y en esta, pues, ya estamos moviéndonos, haciendo que la circulación empiece a trabajar en todo el cuerpo. ¿Y saben qué, chavos? Atrás. Jóvenes, jóvenes, mientras seguimos calentando aquí, yo preparé un tutorial que ayuda al calentamiento que se llama reverencia espartana, que ahí vas a calentar, si lo haces también, la parte de bicefemorales. ¿Vamos a verlo? Venga. Y adelante. ¿Vamos a verlo? Venga. ¡Gracias! Una forma de calentar, de trabajar glúteos aquí. Digo, lo puedes trabajar, digo, yo lo hice aquí un poco aparatoso. La verdad es espantana es esta, ¿no? Es mover aquí, ¿no? Lo hice nada más con una pierna y bajas y subes. Exacto. Pero también lo puedes hacer aquí, Rebe, ¿no? Yo diría, para comenzar, lo hacemos aquí, semiflexionar las rodillas, llevamos las manos a la altura de las orejas para llevar siempre los hombros hacia atrás y hacer una curvita en la espalda, manteniendo ahí la tensión y ahí se siente cómo se estiran los músculos posteriores al músculo. Es un trabajo de glúteos. Bueno, Rebe nos preparó, digo Rebe, porque le encanta este tema de alimentación, ¿en qué se convierte lo que comemos? ¿Vamos a ver este tema? Venga, vamos a ver esta gráfica. Muchas veces, pues, solo creemos que la comida es comida y no realmente, ¿verdad? Existen grupos alimenticios en donde, pues, comiendo de diferentes cantidades vamos a lograr diferente objetivo. Estamos hablando en el primer plano de las proteínas. Aquí están los huevos, la carne, el pescado y el pollo. Y, lógicamente, por ser proteínas, son bloques que construyen y tienen la función de reconstruir el tejido muscular. Esto a base de pequeños ladrillos o aminoácidos. Por consecuencia, nos da un cuerpo. Bueno, ojalá, ojalá comiendo huevos. No, bueno, es bueno porque lo que estamos diciendo, más proteínas, más masa muscular. Es un poco la... Eso. Y, además, bueno, las dietas que están como diseñadas para las personas psicoculturistas, etcétera, tienden a tener más proteína por el objetivo. Vamos con el siguiente. Estas serían los granos. Los granos son el arroz, la pasta, el pan, las harinas, también integrales, y se digieren estas como azúcar. El cuerpo las traduce en azúcar. Y esto se convierte, bueno, en exceso, se convertiría en grasa. Ahora, sí es importante, ¿no? La combinación de una buena cantidad de aminoácidos, que son proteínas, con azúcares, porque el cereal, no todos los cereales son malos. Entonces, sí hay que consumir una buena segregación de azúcares, porque necesitamos energía con proteínas, ¿no? Ahora, en exceso, como dice Rebeca, sí vamos a grasa. Exacto. Y acá tenemos el gran grupo de los vegetales, las frutas, que pueden estar un poco aquí, aunque también tienen azúcar, pero son vegetales, en este caso, todos los verdes, todas las hortalizas, el jitomate, todo lo que hay de gran variedad de vegetales. Tienen grandes cantidades. Son carbohidratos buenos, pero también tienen vitaminas y minerales. Lógicamente, consumir cantidades, ahí sí que yo no las limito tanto, en ensaladas y verduras, lo convertimos, pues, en vitalidad. Es algo muy saludable para el cuerpo, tener más cantidades de vegetales que de los dos grupos anteriores. Ahora, vamos a sumar, tenemos la proteína en tu plato, consumimos algún cereal, por ejemplo, arroz, y tus verduras o tu fruta, tienes un buen plato, entonces tienes vitalidad, grasa, y recuerda, esta parte, que a mí no me gusta, porque si necesitas azúcar, también es energía, entonces, aquí tenemos aminoácido, que es construcción, energía y la vitamina y mineral. Y mira, aquí tenemos algo importantísimo, las grasas. Mucha gente dice, no, le tengo miedo a las grasas. No debemos temerle a las grasas, sobre todo a las vegetales. Las animales sí, pero las grasas vegetales, como las nueces, las almendras, los aceites de oliva, lo que sería, ¿qué más? El salmón. Carnes que tienen grasa, pueden ser muy buenos, porque son ácidos grasos, omega 3. ¿Sabes cuál es muy bueno, mi Rebe? El aceite de coco. También. El aceite de coco es excelente, ¿no? Entonces, aquí que dice, buen colesterol, ¿no? Eso, si consumimos la buena cantidad, porque esta cantidad de grasa, también es muy medida, no debemos excedernos a comer demasiadas nueces, aunque como que sí, se da como para picar botana, pero cuidado con esto, porque, pues sí, no debe de ser en exceso. Y la última, ¿cómo digieres lo que sería comida chatarra? Bueno, ahí sí es lo contrario. Pues colesterol, ¿no? Triglicéridos, colesterol, ¿no? Pero bueno, fíjate que, digo, para resumir esto, ¿no? Combinación de todos estos grupos, te da un plato perfecto, o sea, no hay nada que esté malo, si no está, no hay nada que esté malo, mientras que lo hagas en equilibrio. Exacto, digámoslo así, debe de estar bien distribuido, no es nada malo lo que está aquí, pero hay que saberlo, comer incluso una comidita libre, yo digo, una a la semana, es bueno. Pero hablando de abdomen y de triglicéridos, tres tristes trígres, tres tristes trígres, vamos a ver, les preparé un tutorial, que me fui al gimnasio, mi Rebe, acerca de abdomen, formas de hacer más fácil tus abdominales, vamos a verlo. Tres tristes trígres. Estamos aquí en un gimnasio, estamos viendo como Paulina, que me acaba de encontrar, está haciendo abdominales, los crunches normales, ¿qué le corregiría yo a Paulina? En principio es, siento que está tensionando muchísimo su cuello, relaja más el cuello, tus manos a la altura de tu cabeza, sin agarrarte la cabeza, al costado, relaja tu cuello, sube, lo que tiene que subir es tu hombro, no tu cabeza, sube, aprietas el abdomen, exacto, lento, quédate un segundo arriba y bajas, un segundo arriba y bajas, estamos trabajando la parte media del abdomen, lo interesante de esto es que, puedes hacer crunch, ejercicios de encogimiento, o crujir, como le dicen mucha gente, siempre y cuando, no tensiones, cuello ni hombros, el hombro sube muy lentamente, y trabajas abdomen, si quisiéramos, tener una variación, subimos tus pies, flexionados aquí, y sube de la misma forma, el trabajo va a ser igual, 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 de la misma forma, el trabajo va a ser, movemos la ampliación del abdomen, ¿no? Por lo menos 50 repeticiones, tres series, para que empieces a sentir el ejercicio, soy Diego Di Marco, muchas gracias, y esto es, Ponte Fit Ahora. hoy tenemos un trabajo de abdomen, ¿no? Con las niñas, ahí me encantó ir, porque, sabes que vi mucho en el tema de abdomen, Víctor y Rebeca, que mucha gente, a la hora de hacer los crunch, o demás, en abdomen, presiona mucho su cuello, entonces terminan con, no sé qué les pasa en el abdomen, pero el cuello se lo truena. Por favor, bueno, pero aquí tenemos a Víctor, que nos va siempre a cuidar la técnica, nos enseña nuevas cosas, hoy nos traes ya una rutina para el pectoral. Sí, sí, Rebeca, nada más para finalizar lo del calentamiento, que quede bien claro, las dos fases es calentamiento general, que vimos, movilidad articular, elevar la frecuencia cardíaca, y la segunda fase es calentamiento específico, calentamiento específico de acuerdo al deporte, supongamos, si juegas fútbol, los pases con el balón, si juegas básquetbol, empezar a ensayar tus pases, ¿no? De acuerdo al ejercicio que tú realices. Perfecto. Y ahora vamos con la rutina de pecho, ¿no? ¿Te dio tiempo de ir al gimnasio y te tocaba pecho? ¿Me ha pasado? ¿No te dio tiempo de gimnasio ni ir al cirujano plástico? Aquí está la rutina de pecho. Aquí está la solución. Bien, la rutina de pecho es una rutina intensa, pero dura poco, porque son cinco ejercicios, cinco repeticiones. Eso, Vamos a hacer dos sets. Oye, cinco repeticiones de cinco ejercicios. Exacto. Cinco sets. El primero que vamos a hacer, lógicamente lo tienes que hacer todo seguido, pero el primerito que vamos a hacer son push-ups normales. Normal. Nada más vas a hacer cinco. ¿Qué apertura? ¿Normal? La apertura, sí, normal. ¿Recuerda a las personas con rodillas? Exacto. Vamos. Mesa. Uno. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. El siguiente es con impulso. Ah, saltando. Reparando. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. El siguiente es push-up ruso. ¿Lo han hecho? No. Sí. Aquí. Y bajas hacia atrás, ¿no? Exacto. Bajas aquí y hacia aquí. Ajá. Y subes. Dos. Tocas codo, ¿no? Tres. Ajá. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. El siguiente es con aplauso. ¡Uhú! ¡Venga! Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Ay, qué pesado está ahí. Está pesado. Sí. Y el siguiente es este, atomic push-up. Ah, ya sé. Venga. El que vuelas. ¿Cómo es? Ah, el que vuela. Es para principiantes esto, ¿no? ¿Bajas aquí? Bajas. ¿Toca rodillas o qué? Ajá. ¡Uh! Toca rodillas. Toca rodillas, ¿no? Ay, ay, ay. Exacto. Ese nunca lo he hecho, pero bueno. Uno. Dos. Eso, Diego. Tres. Eso, Rebe. Cuatro. Cinco. ¡Ah! ¡Me rife! Y hiciste un reto. ¡Oh, Rebe! ¡Uh! ¡Bueno! ¿Ya acabó el entrenamiento? No, empezamos. Esta rutina la vas a realizar diez repeticiones. Descansas el tiempo necesario. Y haces diez vueltas. Diez vueltas. Ah, diez vueltas. Diez vueltas. Por ejemplo, ahorita descansas el tiempo que necesites. Y ya sería una, y luego otra y otra. Repetimos y vamos a poner una vez. Vamos a hacer una vez más. Vamos a hacer una vez más. La gente que no ha hecho. Una copeta. Vamos a hacer una copeta. Sí, esta rutina es para los chicos intensos que van al gimnasio y que dicen que esto no sirve. Pero mira a Rebeca que la hizo muy bien. Se me despeinó, pero la hizo muy bien. Hicimos un set. Vamos a la pausa, pero no. A ver, mientras vamos a la pausa, dinos, ¿cuál es el primero? El primero son push-ups normales. Sí. El segundo es impulso. Separando aquí. El tercero es push-up ruso. Bajamos. Aquí. Bajamos. Adelante. Y arriba. El tercero es con aplauso. Y el cuarto es el atómico. Si no puedes hacer el atómico, una de las opciones es nada más tocar. Eso está buenísimo. Para la gente vamos a una pausa, pero volvemos aquí con el resumen de push-ups. Vamos. Si pesas 60 kilos en la Tierra, en Júpiter pesarás 160 aproximadamente. Así que cuida tu alimentación, no sea que te manden a una misión a Júpiter. Yeah, aquí estamos ya de vuelta. Todos con el coach del niño. Vamos a empezar. Enredándonos en las redes, Linda Morales dice, ¿qué ejercicio puedo hacer para la parte interna de las piernas? Mira, mi linda, mira, mi linda. Agarras una sillita, te pones al costadito de la sillita y lo que vas a hacer, agarras una botella de agua más grande y lo que vas a hacer es tratar de empujar, hacer impulso, lo voy a hacer aquí. Contracciones, ¿verdad? Contracciones, ¿no? De resistencia. Con una botella de agua o arena o lo que quieras, ¿no? Un costal de arena. Y tú estás trabajando en el aductor, ¿no? ¿Tienes algún otro para aductor? Sí, también para glúteo, la sentadilla sumo. Sí, claro, aquí. Aquí. Y también trabaja mucho el aductor. La clave del aductor es que tienes que abrir mucho más las piernas, más abierto del ancho de tus hombros y puntas hacia afuera. Puntas hacia afuera. Para hacer justo el trabajo en la parte interna del muslo, que es muy importante para las chicas trabajarlo y hacerlo más tonificado. Warner Retana dice, Buenas tardes, me gustaría una rutina para el abdomen. Aunque ya tengo 42 años, me gustaría tratar de marcarlo. ¿Aún podré o ya no? A ver, Warner, eres un chavito. ¡Eres un chavo! 42 años. Claro que sí puedes. Claro que se puede. A ver, danos una rutinita, Vic T. A ver, Vic. Abdomo para Warner. Perfecto. Dos ejercicios. El que generalmente siempre hacemos, que es el crunch. Aquí cuidar mucho que no hagamos cuello, como decíamos hace rato. Exacto. Que toda la tensión vaya hacia el abdomen. Eso, piernas sostenidas aquí en un ángulo de 90 grados, sube los hombros y las otras. La otra es que bajes aquí y regreses. Así cubres todo el recto abdominal. Exacto. Trabajando un poquito más enfocado a la parte de arriba y en este un poquito más a la parte de abajo. Y puedes hacerlo de dos formas, cabeza al piso, es más fácil, haces la extensión y la flexión. Y aquí, si subes los hombros, es más difícil. Perfecto. Gracias, Warner. Vamos con Antonio. Dice, Rebeca, ¿cómo estás? Saludos. Y podrías decirme la receta de licuado para bajar de peso, que es bueno para sudar y definir músculo. Bueno, es que hay muchos licuados, pero yo te aconsejo que si quieres un licuado para bajar de peso, pueden ser todo lo que sea verde, entre ellos hojas, pueden ser espinacas, puede ser col rizada, manzana, pepino y apio. Esa es una buena receta para mezclar, todo verde en la licuadora. ¿Qué es bueno para sudar y definir músculos? Bueno, la alimentación, sudar, hacer mucho cardio, trabajar mucho cardiovascular. Y la frase del día dice así, no debes ponerte límites en nada. Cuanto más sueñas, más lejos llegarás. Y lo dijo mi amigo que tiene un problema con el alcohol, Michael Phelps. ¿A poco? Ay, yo no sabía. Pero bueno, es una frase motivacional para que ustedes terminen su semana, le den duro al gym o a su entrenamiento. Los esperamos aquí lunes. Lunes. Pero bueno, y la repetición. Y 6 a.m. Estamos también todos los días. Gracias, Víctor. Muchas gracias. Gracias. Y recuerda, la vida es mucho más fácil con músculos.